¡Suscríbete! Para todos, saludos desde aquí, desde Viña del Mar. Estamos en un punto privilegiado realmente de lo que es la ciudad, ya que tenemos una panorámica, si pueden, miren lo que es esto. Allí vemos Sausalito, el estadio donde se va a estar jugando precisamente el partido hoy 20-30 horas entre Argentina y Colombia. Este clásico que obviamente es muy, pero muy atractivo por donde se lo vea. En cuanto a la selección argentina, tenemos que decir que en el día de ayer se entrenó a puertas cerradas, como para ultimar detalles, el Tata Martino practicó penales, porque recordemos que si el partido termina igualado en los 90, debe definirse directamente por penales. Hizo esto y las noticias tienen que ver justamente con el retorno en la llaga central a Nicolás Otamendi, que había quedado marginado en el último encuentro frente a Jamaica, lo mismo que el Kun Agüero, el goleador del Manchester City, vuelve a ser el centro delantero de la selección argentina. Pero en el día de ayer, en ese estadio, en el Sausalito, donde estaban observando recién, el Tata Martino, de una conferencia de prensa, estuvo acompañado de Javier Mascherano, y si les parece, escuchamos lo que decían. A mí, porque en realidad a nosotros no nos tiene que preocupar lo que hace el rival, a mí me preocupan más los árbitros, porque esto tiene, hay gente que imparte justicia, cada uno juega como decide jugar, lo que necesitamos es que los árbitros hagan lo que les corresponde, independientemente de la cantidad de gente que haya, de quienes locales, independientemente de cualquier otra cosa, acá vienen los mejores árbitros de Sudamérica, o de América, y lo que necesitamos es que los árbitros que son los mejores de América actúen de tal forma. Contamos con la experiencia suficiente como para también manejar ciertas situaciones dentro de la cancha, pero tampoco creo que Colombia sea malintencionado, ni mucho menos. Digamos, el fútbol, lo que dije anteriormente, el fútbol sudamericano se juega diferente, es mucho más permisivo, hay mucho más roce, nosotros venimos de este fútbol, estamos acostumbrados a jugarlo, y bueno, estamos en una Copa América, tenemos que adaptarnos, adaptar nuestra idea de jugar de una determinada manera, pero sin dejar la otra faceta del juego, que es el roce, la pelea, la lucha, que siempre están en los partidos que jugas en eliminatoria, en la Copa América. ¿Cómo va a formar la Argentina? ¿Lo confirmó Tata Martino, pese a los cambios que manejabas? No, él no confirmó absolutamente nada en conferencia de prensa, pero es lo que te decía, el retorno, mejor dicho, en la saga central de Otamendi, y arriba el Kun Agüero, o sea que, con respecto a lo que fue el último encuentro, a donde jugó Demichelis, bueno, en su lugar va a estar Otamendi, y arriba Higuaín va a salir y va a ingresar el Kun Agüero. Va a ser el mismo equipo que utilizó para el partido con Uruguay, precisamente, es el 11-S de memoria que todos ya conocen. Rama, ¿cómo te trata Chile y cómo es el clima, el ambiente de los habitantes chilenos para con los hinchas argentinos, que me imagino van a estar en buen número esta noche? No, muy bien, la verdad que estamos aquí, todo el equipo de Telefé Noticias, bueno, hay un equipo que está girando por diferentes partes de Chile, y nosotros que seguimos a la selección, tanto la gente del móvil, como nuestro equipo precisamente del noticiero, estuvimos en la Serena, con la selección, nos han tratado, pero espectacular, y ahora estamos en viña ya hace dos días, el clima, te puedo decir, por ejemplo, ahora ya nos hemos quitado la campera, en la mañana temprano, hizo un poco de frío, porque aquí no nos olvidemos que estamos muy cerca del mar, entonces, tanto en la mañana como en la noche, desciende muchísimo la temperatura, como para usar gorro, para usar guantes, si sos muy friolento, tenés que usar gorrito de lana, si tenés que ponerte una calza abajo del pantalón, no le haces asco, te digo porque acá más de uno de los chicos que trabajan en noticieros, sobre todo el cámara, Fabio Parente, es de usar mucho calza, o calzoncillo largo también. Ramay, con relación al rival, ¿los colombianos pensás que respetan a la Argentina, es un rival de temer Colombia, o son ellos los que tienen que estar más preocupados por lo que tienen en el frente, que es a nuestra selección? No, por supuesto, la selección de Colombia por ahí no cumplió con la expectativa que había con respecto a lo que era la selección de Colombia, porque recordemos que tuvo un gran, gran mundial, con figuras espectaculares, como lo fue James Rodríguez, pero la verdad que no hay que descuidarse, más allá que llegan con dos bajas sensibles, sobre todo en el medio campo, que es a donde más trabajan el partido, los dirigidos por José Néstor Pekerman, recordemos, uno por amarilla, otro por una lesión, estamos hablando de Valencia y de Sánchez, que no van a estar en el medio campo, pero seguramente Pekerman va a poder suplirlos, pero me parece que son bajas importantes en un partido de estas características, a donde matás o morís, es así de corta. Rama, por los que has podido observar en la previa, en cuanto a los hinchas, los argentinos seremos más, o los colombianos serán más, porque decía que desde el país cafetero habían llegado en buen número también. Vos sabés que sí nos llamaba poderosamente la atención eso, mucha camiseta colombiana, quiero ilusionarme, quiero pensar que la cancha va a estar llena de argentinos, estamos acá al lado, o sea, hacemos así y estamos en Argentina, así que me parece que, creo yo, más llegado a la hora del partido, van a empezar a aparecer más hinchas argentinos, pero uno se mueve por viña y ves gente que llega de diferentes partes de Argentina, no solamente de las provincias pegadas aquí a la cordillera, sino que de diferentes partes y de diferentes puntos de la Argentina, nos hemos cruzado, así que yo estimo que la cancha va a estar a tope en un 60-70% de argentinos y el resto dividido, entre colombianos y chilenos. Si de rama, ¿qué cuesta una entrada para ver el partido esta noche? Bueno, tenés de todo, tenés de todo, ya ahora tenés que tener en cuenta que esto, el gran tema ahora es la reventa, porque tengamos en cuenta que estos partidos convocan muchísimo, estos estadios además, tengan en cuenta lo siguiente, son estadios chicos, son estadios pequeños, no es como el Estadio Nacional de Santiago, que alberga más de 40.000 personas, aquí son 18.000 personas, se llena fácilmente, digamos, y sobre todo en un momento, en una etapa, a donde ya es eliminatoria, es mucho más atractiva, o sea, este partido no solamente lo quiere ver el argentino, el colombiano, lo quiere ver también el chileno, que vive aquí en Viña, y que quiere acercarse, o mismo el que vive en Santiago, porque recordemos que está a 120 kilómetros para acercarse, las entradas pueden pedirte cualquier cosa, te digo, pueden pedirte una entrada a 500 dólares, una platea, y hay gente que la paga, porque obviamente, como te digo, es eliminatoria, y a esta altura ya no hay más tickets para comprar.